Vean que la física cuando igual es eso, ya el resto es coser y cantar, pero no se por qué simplificar, ahorita no se va a empezar a sacar foto con vaina, aquello, MGR que multiplica a 1 más 3 medios, sementita, tiene que ser igual a todo esto, que vean que el MGR, lo puedo sacar foto con vaina, y me quedaría H más H2 más 1 medio, R semu, R, ya sé que MGR, R semu, Q de tibla, si, si le quito MGR, MGR, si, M, la más clara de la célula, quedaría a este lado R, y si multiplica, es que obviamente van a empezar a sacar raíces, si quieres, no sé, ya es la gente de tib, R senu, de tibla, el lado ya tiene H más H2 más 1 medio, R R, senu, Q de tibla, me cuente si por favor, quién era H2 ahorita, recuerda que H2 está representada como, H, que la que estoy buscando, es más, vamos a hacer, ya, 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 wey, wey, no, 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 yo no estoy buscando el H chiquita, si me piden la altura, oh, el H chiquita, ahí es si me piden la altura, visto desde, este pan, la pregunta de la decisión, visto desde este pan, y H, más H2 es H3, ¿de acuerdo?, entonces uno va a sustituir el H2 es innecesario, ahora si quieres ver la chiquita, si pasas el H2 por allá, pescando y lo veo acá, por lo menos este pan aquí, por lo tanto, R, R va a ser el factor común ahorita, R más 3 medios, R seno de tita, menos 1 medio, R seno de cubo de tita, y por último si quieres puedes dejarlo así como, R factor común, 1 más 3 medios seno de tita, menos 1 medio, seno de cubo de tita, esta sería la altura H3, ¿de qué depende esa altura?, del radio de la circunferencia y del ángulo donde se despegó, ¿qué pasa si el ángulo es C? ¿qué pasa si este ángulo es C? ¿cuántas veces no es C? 0, queda 1 aquí, el H3 sería el radio, ¿cómo es eso?, si se despega aquí, si se despega aquí, esa altura H3 va a ser el radio, porque llegó hasta ahí, H3 se convierte en el radio, eso es para 0 grados, ¿qué pasa si es 90 grados del ángulo?, es decir, llega hasta aquí arriba, ¿está bien?, si el ángulo es 90 grados, ella se despegó, fue aquí arriba, si es 90 grados, ¿cuánto es en el 90?, 1, o sea, 1 más 3 medios menos 1 medio, 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 2 por R, 2 R, 2 R, de bola, 3, completo, 1, 2 veces de radio, que es el ángulo, porque está aquí arriba pegada, ¿no?, pum, conecta, ¿entiendes qué significa eso?, ves que depende, de qué depende, que realmente me indice esta expresión, y de ahí, ya tenemos este palito, ahora está, ¿qué me falta dar?, la rapidez en el punto 1, y tú dices, bueno, no hay fuerza no conservativa, chicos, dime, ¿dónde quieres yo que te calcule esa rapidez?, ¿de qué punto quieres tú que yo me pague?, ¿por qué?, porque yo sé cuál es la energía meganica aquí, punto inicial aquí, punto inicial aquí, punto final aquí, plomo, o sea, ya maneja la teoría, ya entiendes qué carajo estás haciendo, porque ya de aquí, bueno, hay 12, la energía se conserva, ¿puedo trabajar desde aquí?, ¿puedo trabajar desde aquí?, claro, pero es que de ahí la expresión es como más, ¡ah!, déjame trabajar, no hablo desde aquí entonces, la energía aquí, ¿qué va a la energía aquí?, despeja entonces la rapidez de aquí, la energía mecánica en el punto 1, es igual a la energía mecánica en el punto 2 por la conservación de la energía, tiene que escribir ahí toda la teoría fundamental, la variación de la energía mecánica del punto 1 al punto 2, es igual al trabajo de la fuerza no conservativa, eso es cero, y te escribes todo bonito para después representar que esto es así, en el punto 1, la energía mecánica es 1 medio de la masa por la rapidez en el punto 1 al cuadrado, igual a la energía mecánica en el punto 2, que es el mgh2, más 1 medio de la masa de la rapidez 2, me lo voy a poner por acá porque es el siguiente, y ahí está, la rapidez 1, va a ser igual a 5, el 2 para la ocupación multiplicando, aquí me queda el doble, las nueve sobre divididas, más las m, las puedes cancelar, vean que la rapidez no depende de la masa, quedaría 2gh2 más la rapidez inicio del cuadrado, por favor vean esa expresión, y díganme si no les llega algo relacionado con cinemática hace tiempo, 2g2 más la aceleración por el desplazamiento, 2gh2 más la velocidad final de cuadrado, 2gh2 más la velocidad final de cuadrado, y ahí te agarra, y dices, ese es el camino más corto, sustituyes aquí obviamente, el hd en función de r, no sé qué, sustituyes la rapidez en el punto 2 al cuadrado allí, para que te quede todo representado en función de los datos iniciales del ejercicio, ¿de acuerdo? ya estoy asumiendo aquí en este punto, que esto lo tengo y esto lo tengo, ¿se lo tengo y esto? la mayor información del presidente, en el Instituto Pentecostal. La mayor información es el presidente de la Reyes que nos da. Gracias.